Y si las cosas estaban complicadas, se empeoraron, eso es lo que vimos en el conflicto de Medio Oriente este fin de semana. El mundo está muy loco a lo que ocurre entre Rusia y Ucrania, se sumó la invasión que el 7 de octubre hizo Hamás por sobre Israel, luego el conflicto de Israel contra Hamás, los bombardeos desde el norte hacia Israel, de Hezbollah hacia Israel, las réplicas, bueno, ahora se sumó el ataque con misiles y drones de Irán hacia Israel. La situación es compleja, la verdad es que lo último que necesita la humanidad es una guerra importante en el Medio Oriente, bastantes conflictos hay para resolver, para agregar uno más con una potencia como Irán, la verdad ojalá todo esto se calme, pero vamos a ver qué es lo que entiende al respecto un analista internacional, especialista en Medio Oriente, está con nosotros Ilán Busni. ¿Qué tal Ilán? Muchas gracias por atendernos, soy Laura Swerdlick, bienvenido al programa. Buenas noches Laura, un gusto, gracias por la presentación. No, por nada. Ilán, ¿cómo vos ves esta situación? ¿Cómo analizás que puede prosperar? Fue muy feo, el ataque fue muy muy importante que recibió Israel de parte de Irán, ¿crees que va a haber una réplica? Lo más probable es que estamos frente a un nuevo escenario, eso es lo primero que debemos entender. El ataque de Irán abiertamente a Israel es algo que no había sucedido nunca en la historia, en los más de 76 años ya de la creación del Estado de Israel, y empezamos a ver un escenario distinto, ya no solamente los proxys, o sea, los agentes terroristas que responden a Irán atacando a suelo israelí, sino que, de nuevo, Irán abiertamente lo hizo, y esto es un escenario que abre a una gran pregunta, es si la respuesta israelí va a suceder o no va a suceder, y si sucede, ¿cómo es que va a suceder? Lo que quiero decir es, estamos viendo, por ejemplo, hoy a la mañana, cómo Israel atacó diferentes posiciones de Hezbollah en el Líbano, y esto claramente responde a la presencia iraní en la zona del Líbano, a través de Hezbollah. Porque aclaremos que Hezbollah es uno de los grupos terroristas satélites manejados desde Irán, o que siguen indicaciones del régimen iraní. Y no solamente Hezbollah, sino que vemos, por ejemplo, también a los hutíes en Yemen, justamente desde estos tres lugares fueron desde donde se dispararon los drones y los misiles contra Israel el pasado sábado a la noche. Es decir, desde Yemen, desde Líbano y desde Irán. También desde Irán, exactamente, y queda aceptado en este caso Siria, pero que también sabemos que hay una presencia iraní marcada en la región. Entonces, la pregunta es, ¿va a aprovechar en este momento Israel para atacar diferentes posiciones iraníes, ya no solo en suelo extranjero, sino también en su propio territorio, siendo que está desarrollando un plan nuclear que pone en riesgo la existencia del Estado de Israel? Esta es la gran pregunta. A ver si es el momento para que el ejército israelí ataque plantas nucleares que tiene Irán en este momento. Exactamente, el proceso de construcción. Si no recuerdo mal, a ver, corregime, ya hubo hace muchos años un ataque a una planta nuclear, ¿no? Esto que vos estás haciendo mención es conocida como la doctrina Begin, de lo que fue el primer ministro israelí, Menachem Begin, que dijo que Israel va a hacer todo lo posible y lo que esté a su disposición, con tal de que sus enemigos que desean la aniquilación y la destrucción del Estado de Israel no puedan tener el armamento nuclear. Y esto lo vemos en lo que fue Osirak, hace tiempo atrás, y otro reactor nuclear también en Siria, que fue eliminado. Y algo acá que abre el juego y el panorama internacional es que mucho de todo esto tiene que ver con la cooperación que está teniendo el terrorismo con Corea del Norte. Y para que veamos qué tan actual es este tema, el problema que tiene hoy en día Israel con Irán se traslada a la frontera con el Líbano, donde está Hezbollah, donde Hezbollah tiene más o menos unos 3.000 kilómetros de túneles construidos bajo tierra, con mano de obra barata y esclava traída justamente desde Corea del Norte. ¿Y cómo se le devuelve ese pago al régimen de Corea del Norte? Bueno, con dinero proveniente del narcoterrorismo y también muchas veces con droga que ingresa a Corea del Norte. Vos nos estás diciendo que en Líbano ¿Hay túneles al igual que hay en Gaza? Yo te diría peor de lo que hay en Gaza. En Gaza hay 500 kilómetros de túneles que construyó Hamas y en el Líbano, en el sur del Líbano, que es la frontera norte con Israel, hay por lo menos estimados 3.000 kilómetros de túneles, pero no construidos por Hamas, sino por Hezbollah. Tremendo. ¿Y este conflicto del fin de semana de alguna manera obnubiló lo que sigue pasando en Gaza? ¿Cuál es hoy la situación en Gaza? ¿Hay chance de alguna forma de armisticio y de devolución de los rehenes? La situación en Gaza es crítica. Hay más de 133 rehenes que en este momento no se saben dónde están. O sea, sí se estiman que están en la ciudad de Rafa, que es una ciudad al sur de la franja de Gaza que limita con Egipto, donde es el último bastión, el último reducto de Hamas en la región. Israel no puede seguir atacando de la manera en la que lo seguía haciendo, porque obviamente la población civil está entremezclada con la población, o sea, con los combatientes terroristas. Esto es algo que se sabe y es una táctica que utiliza Hamas para... Sí, sí, de escudo humano. Exactamente. Y no solamente eso, sino que ya en estos más de seis meses y medio de guerra se comprobó por lo menos en dos instancias que Yajia Zingwar, que es el líder en este momento en la franja de Gaza, que está bajo tierra y que fue quien ideó todo lo que sucedió el 7 de octubre, está refugiado él y su familia junto con rehenes israelíes, lo cual hace imposible de cierta manera un ataque israelí sorpresa porque pone en riesgo la vida exactamente de sus propios habitantes a los que tienen que ir a buscar. Y para que tengamos una idea de la magnitud de lo que estamos hablando y de la tragedia que estamos viviendo, por lo menos cuando se liberó a las mujeres israelíes, ancianas y jóvenes, sobre todo a las jóvenes, se les tuvo que hacer test de embarazo para ver si luego las violaciones que habían sufrido no habían quedado embarazadas. Bueno, aún hay mujeres que están secuestradas allí en la franja de Gaza y que no se sabe cuando vuelvan, en qué estatus van a volver a suelo israelí. Entonces Israel está en un gran problema porque ya no solamente tiene el frente con Hamas en el sur, en Gaza, sino que también tiene problemas en Cisjordania, porque la semana pasada se secuestró a un joven israelí en una de las colonias israelíes y apareció muerto. Y además de todo esto, tiene problemas con Hezbollah en el norte, o sea, en el sur de Líbano, con Hezbollah, norte de Israel. Y también ahora el frente abierto con Irán, y como si todo esto no alcanzaría, tiene un problema también con uno de sus mayores aliados. Con Estados Unidos en este momento también está pasando por una relación tensa y la ayuda militar y económica está también atravesando un momento crítico. Te hago una pregunta quizás un poco maldita. Tanto a Irán, al gobierno de Irán, como al gobierno de Netanyahu, que está siendo muy cuestionado, ambos gobiernos están siendo muy cuestionados por buena parte de su población. ¿Este ataque los consolida? Mirá, el ataque iraní, que fue un ataque, por cierto, muy raro, porque fue un ataque anunciado. Imaginemos que si alguien quiere hacer daño de verdad, sucede lo que hizo jamás, ¿no? Sí. Un ataque sorpresa que fue totalmente inesperado por parte de la defensa israelí y que no le dio tiempo a responder. Y ahí tenemos el daño causado incluso seis meses y medio después. Ahora bien, Irán anunció con mucho tiempo de anticipación qué es lo que iba a pasar. Y evidentemente tenía una presión interna para llevar a acciones en contra del Estado de Israel, pero evidentemente no quería una escalada. Ahora, por el otro lado, vemos que el gobierno de Netanyahu, como bien vos dijiste, está seriamente cuestionado, puertas para adentro por su propio gabinete y también por mucha de la gente. Y lo que sí sabemos es que hay una cierta percepción en el mismo tiempo de que el líder que puede negociar con los Estados Unidos y que mantiene todavía cierta imagen de líder militar sigue siendo Netanyahu. Con lo cual, la extensión de la guerra, del periodo de guerra, lo sostiene a él en el poder. Lo que es muy probable también es que cuando termine la guerra, termine el gobierno de Netanyahu y que haya que llamar a nuevas elecciones libres y democráticas en Israel, cosa que en Irán no sucede, porque en Irán gobierna, como todos sabemos, hay una teocracia, es el gobierno de los ayatolas. Y te quiero remarcar algo que me parece que es muy interesante. ¿Sabés qué? El día después del ataque iraní a suelo israelí, que fue en un 99% interceptado, no solamente por Israel, sino también por Estados Unidos, las fuerzas de la Unión Europea, incluso Jordania y Arabia Saudita, lo cual fue un cambio en el panorama de Medio Oriente, resulta que en la televisión estatal iraní transmitieron imágenes diciendo miren cómo dañamos a Israel y mostraron supuestamente a Tel Aviv prendida a fuego. Resulta que esas imágenes que mostró la televisión estatal iraní eran de un incendio en Chile. O sea, le mintieron a su propia población para mostrar una imagen que verdaderamente no tienen. Porque al fin y al cabo, Irán es conocido en el mundo de las relaciones internacionales como un gran tigre de papel. Un tigre que te muestra los colmillos, que es capaz de tirar 85 toneladas de explosivos hacia Israel e incluso también al territorio palestino. Y no hace uraní. Pero en la realidad, no solamente que no hace nada, sino que internamente está atravesando una crisis social, una crisis económica y una crisis política muy importante porque el 70% de la población iraní está en desacuerdo con su gobierno y evidentemente una escalada militar no podrían llevarla adelante. Y te cierro con esto. Claramente Irán tiene un armamento mucho más poderoso que el que utilizó ahora. Pero lo que no tiene es un sistema de defensa como el que sí tiene Israel. La última pregunta. Estamos hablando con Ilan Buzni, que es analista internacional y especializado en Medio Oriente. ¿Vos le ves un final cercano al conflicto en Gaza? ¿Ves que puede haber alguna forma de intercambio de prisioneros? Depende de todo esto la presión internacional. El gobierno israelí desde el minuto cero en el que sucedió todo esto dijo la victoria tiene que ser total y para que sea total hay que descabezar a Hamas, no puede seguir gobernando jamás en la franja de Gaza y tienen que volver los rehenes secuestrados a su casa. Seis meses y medio después, vemos que si bien Hamas fue severamente dañado, todavía tiene poder, todavía los secuestrados no volvieron a su casa y la guerra continúa e incluso la presión internacional que antes estaba en favor de Israel, hoy está bastante crítica hacia la ofensiva israelí en suelo gazatí. Entonces, la pregunta es si el mundo árabe, en este caso Egipto como mediador, e incluso también la Casa Saud, o sea Arabia Saudita, pueden ejercer una presión sobre Hamas para que se sienta a negociar y de alguna manera lo que se está hablando hoy en día es un cese al fuego de seis semanas por un intercambio de 40 prisioneros. Hamas no tiene intenciones de negociar, Israel ya ha lanzado más de, por lo menos cinco o seis propuestas desde el inicio del conflicto y la situación está en un status quo, no parece cambiar. Ahora bien, si en los próximos días el ejército de Israel decide ingresar a Rafa o decide empezar a atacar la ciudad de Rafa, puede ser que este escenario cambie y que jamás se vea obligado a negociar porque ya es el último de los reductos y de los bastiones que les quedan en Gaza para seguir vivos y probablemente ahí quizás la presión sea otra y se pueda llevar a una mesa de negociación. Bueno, claramente este no es el mundo en el que queremos vivir. Ojalá todo esto se calme, se resuelva, vuelvan los prisioneros, los rehenes a Israel y termine el daño humanitario que está sufriendo la gente de Gaza sin nada en el último reducto, como vos bien decís, y con dificultades para acceder a la ayuda humanitaria que sigue llegando a Gaza, pero que no llega a la gente que la necesita. Muchas gracias, Ilan Busni, por esta charla, la verdad muy interesante. espero no tener que volver a llamarte por estos temas, pero bueno, seguimos en contacto. Cuando lo necesites, estoy a disposición. Muchas gracias. y buenas noches. Buenas noches.